Mientras Jorge Oñate González pelea por seguir viviendo, los especuladores irresponsables han anunciado su muerte varias veces a través de redes sociales y medios de comunicación. Frente a semejante situación, el cuerpo médico y las directivas del Instituto Cardiovascular del Cesar emitieron un comunicado en el que desmienten la muerte de Oñate González e informan sobre su verdadero estado de salud. El comunicado indica que el Instituto Cardiovascular del Cesar informa que el señor Jorge Antonio Oñate González se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos en sala de aislamiento respiratorio. Sobre su estado de salud oficialmente se informa que su condición actual aún es delicada con pronóstico reservado. El Instituto Cardiovascular del Cesar informa que el señor Jorge Antonio Oñate González se encuentra hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos en sala de aislamiento respiratorio. Su condición actual aún es delicada con pronóstico reservado. El personal científico del Instituto Cardiovascular del Cesar explicó el Gilguero de América recibe soporte ventilatorio mecánico y todos los tratamientos necesarios en busca de su mejora clínica. Recibe soporte ventilatorio mecánico y todos los tratamientos necesarios en busca de su mejoría clínica. De acuerdo a los lineamientos y recomendaciones propuestos por las sociedades científicas avaladas por el Ministerio de Salud y adoptados por nuestra institución. En el mismo comunicado el Instituto desmiente la falsa información que está circulando en las redes sociales y medios de comunicación acerca de su fallecimiento y otras especulaciones. Desmentimos la falsa información que está circulada en las redes sociales y medios de comunicación acerca de su fallecimiento y otras especulaciones. El Instituto Cardiovascular del Cesar desde el marco ético legal aclara que es la única entidad autorizada para entregar reportes médicos oficiales desde la gerencia o la dirección médica o las personas que ellos encarguen para él. Su familia ha pedido a amigos y seguidores seguir con las cadenas de oración para acuñate regrese salvo y salvo a su residencia en el municipio de La Paz.